Nos vamos a querer toda la vida Sincerca, nos vamos a rendir a un mundo nuevo Yo me lo he pensado en el nuevo mundo Yo me lo he pensado en el nuevo mundo Yo me lo he pensado en el nuevo mundo Yo me lo he pensado en el nuevo mundo Yo pienso que tú y yo Volemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Volemos con las nubes Cerca del cielo Y aquí Juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Que lo que prometiste se te olvidó Saber Si nos dejan 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 Tú sabes una cosa Que tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Tú sabes una cosa Pero cuando las palabras Dime su río prosa Quizá colores rosa Pero tú sabes una cosa Y desde cuando te haces La reina de mi corazón Que te puso a caer Tú sabes una cosa Pero mi hermosa Y te entrego en esta rosa Mira que me pueda quedar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Si estás mejor Sabes una cosa Sabes una cosa Contّ tardar a toda esta rosa Hoy gracias al cielo Qué yo te quiero Jesús Y Chau